Carlos Rebolledo es asistente al director de cultura que es Osvaldo Vigas y Osvaldo Vigas inventa un festival internacional de música en Mérida con los mejores músicos del mundo. Y el centro de estudiantes de la Universidad de los Andes, eso es muy elitesco, nosotros no queremos música fina, eso se puso al rojo vivo. Y Rebolledo inventó, Rebolledo era un tremendo productor, tremendo. Rebolledo dijo, ay rector, vamos a hacer festival de música y vamos a hacer el encuentro latinoamericano de cineastas. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones o Marmesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Jorge Solé. Y como siempre, quienes habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todos y todas una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el episodio de hoy nos acompaña Jorge Solé, destacado director de cine y documentalista que cuenta en su haber con películas como Té Venezuela y Amelina. Igualmente, ha dirigido una serie de documentales, reportajes y micros para Noticiencia, los cuales han sido distribuidos en cine y diversas plataformas digitales. Jorge, bienvenido a nuestro espacio. Bueno, bienvenido tú al estudio aquí. Sí, muchas gracias por tu visita tan grata. Bueno, sabes que Voces del Cine Venezolano tienen la peculiaridad que nosotros le pedimos a nuestros invitados que ellos nos inviten a sus casas o a sus estudios. Sí. Tal como está ocurriendo ahorita. Sí, mejor, mejor. Bueno, Jorge, durante los próximos minutos nos gustaría escucharte hablar sobre tu vida, pero me gustaría que comenzaras por tu niñez. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Jorge Solé de niño? Mi infancia fue muy divertida. Nací en un jardín grande, ahí había gallinas, perros, gatos, pájaros. Y había un sótano muy grande también, un sótano tan grande como la casa. En el sótano había herramientas, había un tren eléctrico que lo íbamos armando poco a poco. Era una especie de guarida, un lugar donde los adultos no se atrevían a entrar. Y también había antiguas máquinas de una fábrica que había tenido mi abuelo, y boleadoras de los indios, y había de todo en ese sótano. ¿Eres hijo único o tenías hermanos? Un hermano, sí, mi hermano Luis Alberto, del cual yo aprendí mucho. Era muy diferente que yo. La niñez también era mucho, había, yo lo recuerdo ahora que me evocas, tú tienes un aire de psicoanalista porque estoy abierto a contarte. Yo recuerdo que, como que a mí me gustaba mucho lo que yo llamaba jugar. Ahora, jugar eran cosas con herramientas, con martillos, con, sería con soldaditos de plomo. Lamentablemente en aquellas infancias los héroes eran soldaditos. Eran soldaditos porque, este, yo nací en un mundo en guerra. Yo prácticamente, habiendo nacido y ya la guerra ya era un hecho, ya explotó, ya estaba explotada. Y nosotros no vivíamos ni en Alemania ni en Inglaterra. Vivíamos en una de las colonias, en lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. Pero allí se sentía la guerra también. No había peligro de muerte, no había escaseces de las cosas fundamentales. Pero sí podía haber escasez de repuestos, escasez de juguetes. Por ejemplo, dentro de nuestro ferrocarril modelo, pequeño en escala, había componentes ingleses y alemanes. Entonces, fíjate, justamente los dos que estaban en beligerancia y allí nosotros sentíamos que, ah, no hay más, no llegan más los juguetes. Todo esto está ocurriendo en Uruguay. Todo esto está ocurriendo en Uruguay, en lo que había sido el virreinato del Río de la Plata, que había sido colonia española principalmente, pero también portuguesa. Porque Uruguay es justo la frontera entre lo que era la posesión española y la posesión portuguesa. Y Uruguay era la manzana de la discordia. Cada dos años era portugués, cada dos años era español. Las tropas iban y venían y había luchas y ahí siempre hubo guerra. Y ahí luego ya en el siglo XVIII hay dos guerras grandes y tristes. Una se llamó la Guerra Grande y la otra la Guerra de la Triple Alianza, que es un fenómeno terrible, terrible, donde las potencias extranjeras asusaron a los de Buenos Aires, a los de Montevideo y a los de Brasil para ir en contra de Paraguay. Y lo borraron del mapa, lo eliminaron. No quedaron hombres, los mataron a todos. Fue una cosa muy cruel que estamos tratando en una de las películas que estamos haciendo, de la cual hablaremos más luego. Estamos en la infancia todavía. Sí, estamos en la infancia. Entonces, fíjate que el colegio para mí también fue muy importante y muy interesante, porque fue un colegio gringo, un colegio de los norteamericanos, de los protestantes. Y allí este colegio mío era un colegio bilingüe y era un colegio, yo no diría que religioso, porque ellos eran realmente bastante respetuosos. Entonces, ellos sí eran protestantes, pero pocos se metían con eso. Es más, yo recuerdo, yo participaba en las clases, que se llamaban las clases de Biblia. Muy útil. Haber leído la Biblia fue sumamente útil para mí. Pero yo participaba en debates y yo en general era el que llevaba la parte de que Dios no existe. Y había otra parte, otros de los compañeros que decían que sí, que Dios existía. Y eso se debatía. Eso era interesante. Tengo un buen recuerdo de ese colegio. Justamente, ya es infancia todavía y es compañero de colegio. Compañero de colegio, sus padres que eran médicos, médicos jóvenes en aquella época habían ido, como hoy deduzco yo, ¿no? Uno, allí no lo sabía. Habían ido a Estados Unidos. Entonces volvieron todos juntos, papá, doctor, mamá, doctora, los dos muchachitos. Y entonces ellos trajeron una filmadora. A mí me interesó mucho un poco empezar a leer eso. Conseguí unos libros. Mi primer acercamiento es un libro de la Kodak que se llama ¿Cómo filmar buenas películas? Excelente libro. Te digo que hoy en día yo todavía, cuando les explico a los chamos cómo se hacen las películas, hace poco me acuerdo pasaron unos títulos que ni se leían. Digo, mira, yo sé que hoy en día las cosas son más rápidas, pero en mi época el libro lo que decía es que el título hay que dejarlo en pantalla el doble del tiempo que usted necesita para leerlo. Yo creo que es demasiado, pero por lo menos hay que dejarlo en pantalla el tiempo que necesita para leerlo. Y un poquito más. Yo me leí todo el libro, ahora faltaba la filmadora. Para esa época yo tenía un rifle, un rifle calibre 22. Yo era muy fino, finísimo con el tiro. Cerca de mi casa había un club de tiro. Soldado Tuerto era el profesor. Entonces dije, no, yo voy a salir del rifle y con eso me compré una cámara. Yo no me acuerdo si empeñé el rifle o lo vendí. Marca Remington. Esto venía de Estados Unidos. Bueno, yo me compré una cámara Super 8, no, en aquella época no era Super 8, 8 milímetros. Y con esa cámara hice unas cuantas películas siguiendo las normas del libro. Entonces hice unos documentales que eran un poco documentales como una cosa natural en el cine, porque la ficción viene después. Cuando tú tienes una cámara, cuando los Lumière tuvieron una cámara, lo primero que hicieron fue documental. Filmé el campamento vacacional, filmé bastante los ferrocarriles. Porque yo tenía, con mi hermano teníamos una especie de entusiasmo, hobby, que yo supongo que yo he herido de él, porque él es mayor que yo, entonces a él le gustaban los ferrocarriles y yo también. Entonces filmamos los ferrocarriles y filmé bastante animación. Unas cosas que era animación de verdad, cuadro por cuadro, pero no tanto, sino que era, filmaba yo, por ejemplo, los juegos que eran con fortalezas y pequeños camiones. Y cañones, los cañones eran ingleses, dinky toys, camión, cañoncito que disparaban unas balitas de él. Y con ciertas explosiones, porque en esa época empezamos a aprender a fabricar pólvora. ¿Y qué edad tenía en ese momento, Jorge? En ese momento yo supongo que ya sería yo casi que adolescente, estaba como que serían unos 11, 12 años. Todavía no era adolescente. Me interesaban más los cañoncitos y los avioncitos de guerra. Todas esas cosas me interesaban más. La cámara, la 8, que no era super 8, era 8 milímetros, que realmente era 16 milímetros, que se llamaba doble 8, se cortaba el medio después, etc. Después vino ya la necesidad de la 16 milímetros. Y ya el libro cambió. Ya no era como hacer buenas películas de la Eastman Kodak Company, sino que era el libro del cineasta amateur, de Pierre Monnier, otro excelente libro. Y este sí ya estaba más vinculado con cámaras profesionales, porque casi todos los ejemplos que él daba, etc., etc., se referían a la Vorex, a la famosa cámara Vorex suiza, de excelente calidad, con la cual se pueden filmar maravillosas películas. ¿De cuerda? De cuerda. La cuerda dura más o menos 30 segundos, esa es la toma más larga que se puede hacer, y el rollo, cada rollo de 30 metros o de 100 pies, dos minutos y medio, tres minutos, más o menos. En ese momento mi familia me dijo, bueno, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Yo estudié en ingeniería, me llevaba muy bien con la ingeniería, a mí me gustaba mucho la ingeniería, la parte eléctrica para mí era muy fácil, eso ya con el ferrocarril yo había aprendido todo eso, con el ferrocarril de juguete, yo había aprendido todo eso, dije, bueno, una cámara, una cámara, muy bien, voy a comprar una cámara, pero que produzca, vamos a ver. Entonces, por ahí vino una bolex, con la bolex y animación, de frente animación clásica, claro, sin un stand, con un trípode, pero sí con celuloide, blanco y negro era todo en aquella época. Un compañero de mi hermano, el doctor Taliche, él era un entusiasta del cine científico y fundó un departamento de cine, Instituto ICUR, Instituto Cinematográfico de la Universidad de la República. Yo me acerqué a este instituto y por fin la gente de ese instituto científico de la Universidad de la República, algunos de ellos, pasaron a formar parte de una cosa que parecía un poco rara, el departamento de cine del diario El País, un diario con rotativo, un diario normal, está El País. Entonces, el vínculo ese, mira Jorge, van a hacer un departamento de cine, tú no quieres ir ahí a ver cómo es la... Sí, cómo no, está. Entonces, pum, me contrataron, no se había abierto, se estaba abriendo el departamento de cine del país. Allí se hacía El Noticiero y se hacían también lo que se llamaba, aquí se llaman Cuña, allí se hacían, se llaman comerciales de televisión. Al mismo tiempo que estaba haciendo los primeros pininos en el Instituto de Cine de la Universidad de la República, viendo cómo Mario Handler trabajaba allá y hacía películas, yo era proyeccionista en cine universitario y en Cine Club del Uruguay. Yo tenía, yo aprendí a proyectar, porque eso hay que aprenderlo, eso no es fácil. Yo proyectaba 35 milímetros, 16 milímetros, y veía muchísimas películas, porque las proyectaba. Y la caseta de proyección es un mundo especialísimo, con ruidos especiales, con sonidos especiales, con olores especiales del arco eléctrico. Y Venezuela, Jorge, ¿cómo aparece Venezuela? Handler, que era este amigo mío que estaba en el Instituto Cien, en el ICUR. Mario Handler. Mario, Mario Handler, sí. Yo con Mario Handler, bueno, yo aprendí fotografía, aprendí cine, aprendí todo yo, así. ¿En Uruguay? En Uruguay, en Uruguay yo fui. Hay una película muy importante de ellos, de Handler y Ulibe, que se llama Elecciones. Handler había sido colega de jurado en Carlo Vivari, el festival documental en Checoslovaquia, había sido colega de jurado de José Agustín Catalá, el tío de Delfina, Ávila Films. Entonces, yo iba para Nueva York, y me paré, y Handler dijo, ah, si va para Nueva York, y para, en Caracas, ahí hay José Agustín Catalá. Entonces, yo vine con una carta para Catala. En fin, decía aquí el joven Solé, etc. Tú sabes, una de esas cartas. Y Catala me dijo, chico, tú no te quieres quedar a trabajar con nosotros. Digo, mira, yo me voy para Estados Unidos, pero bueno, lo que hay, cuánto hay para eso. Y Catala me contrató, Catala me contrató para trabajar. Ah, Catala tenía todos montados 35 milímetros, tenía todo montado en un estudio perfecto, todo tenía, tenía estudio de sonido, laboratorio, copiadora, copiadora óptica, moviolas, cámaras. Catala estaba, pero estaba armado hasta los dientes. Tenía una Oxberry 35 milímetros para filmar animación, una vaina descomunal, una Oxberry, una cámara que necesita un cuarto entero para ella. Bolívar Film no tenía un Oxberry. Tiene un Oxberry tampoco. Aquí había dos solamente. José Agustín Catala tenía una y la otra la tenía Polar, para Viajando con Polar. En esa Oxberry hicimos una película con un cubano llamado Segundo Casalis. Hicimos una película sobre Guernica, sobre el bombardeo de Guernica. Todo, fotografías y animación, movimiento, etc. Esa es una película de Casali. Yo lo que fui, camarógrafo, más nada. Pero esta parte sí es muy importante de Catala, porque Catala tenía alrededor de allí mucha gente. Izaguirre, Rodolfo Izaguirre, Carlos Rebolledo, Jesús Enrique Guedes, Pedro Laya y otros que nos iremos acordando en el camino. Entonces, nos vamos para Ciudad Bolívar. En el carro vamos Catalá, el chofer, Pascual y un capriles, un doctor, un abogado, Osvaldo Capriles. Osvaldo Capriles. Rofé también andaba por allá, ¿no? Pero en otro carro, me imagino. En otro carro. Entonces, vamos al primer encuentro nacional para la ley del cine. 1966. 66, noviembre o diciembre. Muy al final del año. El puente de Angostura, el puente sobre el río Orinoco, ya estaba construido, pero no se había inaugurado. Entonces, en medio de la calzada del puente, no había peligro porque los carros no pasaban. Tengo una foto ahí de Margot Benazerraf con José Agustín Catala, en el puente de Angostura. Hay que buscarla. Estaba muy bonita Margot, con una faldita blanca, una cosa muy linda. Ese fue el primer encuentro nacional por la ley del cine. Entonces, sumamente importante, porque ahí nos damos cuenta cómo funciona la ley del cine. Ahí probablemente nos demos cuenta ahora por qué Carlito quiere volver a reformarla, a pesar de él haber sido protagonista de la construcción de esa ley. Carlito, cuando digo Carlito, no es Carlito Rebolleo, sino que es Carlos Aspuro. Entonces, fíjate que allí estaban los jóvenes cineastas. Estaba Carlos Rebolleo, estaba Isaguirre, estaba Guedes, pero también estaban los industriales incipientes. Estaba Correa. Felipe Correa. Felipe Correa, José Agustín Catalá, Lorenzo Fernández Izquierdo. Y entonces se empiezan. Y también estaban, había intelectuales. Estaba Osvaldo Capriles, que iba en tu carro. Estaba Alfredo Rofé. Alfredo Rofé. Y también estaba, pero fíjate cómo se arman las cosas. Estaba la Oficina Central de Información. Estaba la OSI. Y esa era una universidad del gobierno. Universidad Oriente era la Universidad de Acción Democrática. Y entonces ahí se empieza a construir la ley del cine. Pero es una ley del cine que va a proteger a los cineastas, permitiéndoles hacer películas y haciendo que sea obligatorio pasarla. Porque el distribuidor no la quiere pasar porque dice que no es negocio. Porque no tiene a Marlene Monroe. Y los industriales, los laboratoristas, quieren protección para su copiado. Entonces la ley prohíbe traer copias del exterior. Ahora, después que sale la ley, es obligatorio hacer las copias en Venezuela. Y hay una cuota y se puede traer un negativo, pero no se pueden traer todas las copias. Entonces cuando tú quieres pasar Superman, te traes un dub negativo y las copias las hace aquí. O Tiona, Bolívar o Futuro Films. Y con eso se sostiene una industria que luego puede dar servicio al cine venezolano que se va a hacer. Por eso es que allí, en ese primer encuentro de Ciudad Bolívar, están los industriales y están los cineastas. Ahora, Tiona no está, Socorro no va, no lo invitan. Yo no estoy al tanto de... Yo había llegado en octubre, en noviembre. Ahí estaba, tenía 30 días de llegado. Yo tampoco estaba muy claro de quién era quién. Jorge, antes de cooperar con Carlos Rebolledo en la Fundación del Departamento de Cine de la Universidad de los Andes, ya habías trabajado previamente con él en algunas de sus películas. Y Rebolledo me pidió, me dijo, Jorge, por favor, yo tengo una película, ya está lista, está, esposo muerto, ya estaba listo, esposo muerto. Entonces, necesito los títulos, vamos, sí, ahí en Los Berrilos, filmamos rápido, filmamos los títulos. Y Rebolledo me dijo, yo tengo, me falta una toma final. Vámonos para Maracaibo y filmamos lo que yo necesito, es una panorámica sobre las torres en el lago de Maracaibo. Esa es la toma que necesito. Así conocí yo a Sergio Antillano, así conocí allí también a Sergio Faki, y filmamos eso en Cabimas, y terminamos eso. Ah, no, y después durante el viaje a Maracaibo en Rebolledo, dijo, mira, Jorge, yo quiero hacer un departamento de cine en la Universidad de los Andes. ¿Tú te vendrías conmigo? Dije, sí, yo, ¿cómo no? Vamos. Entonces dijo, bueno, vamos a empezar un poquito. El invento, allí hay una cosa en Mérida muy famosa, que es la Feria del Sol, así como el Táchira tiene la suya, que en aquella época, con corrida de toro y todo, con el cordobés. Vamos a filmar ese evento de la Feria del Sol, con eso hacemos un noticiero y tal, y entusiasmamos a la universidad para hacer un departamento de cine. Y así fue. El director de cultura era Osvaldo Vigas, el pintor Osvaldo Vigas. Fundamos el departamento de cine. Entonces, estábamos allí, ya teníamos montado un pequeño departamento de cine en Mérida. Teníamos ahí una Bolex, teníamos ahí una Arriflex 35 milímetros, que habíamos heredado, porque el departamento de cine de la Universidad de los Andes tiene un antecedente, que es en la Escuela de Ciencias Forestales. En la Escuela de Ciencias Forestales, Leo Osvaldo Vigas tenía un departamento de cine, yo no sé qué filmaba, nunca vi las películas de Leo Osvaldo Vigas. Cuando nosotros llegamos a Mérida, yo creo que Leo Osvaldo Vigas ya no estaba, pero nosotros nos dieron una cámara a Arriflex, dijeron, esto es de ustedes. Entonces, ahí era una época política muy brava. Hacíamos películas que eran medio prohibidas, no las podíamos mandar para volver al film. Entonces, había que revelar todo en casa. Y yo tenía toda esa tecnología, porque allá en el diario El País, teníamos todo eso. Máquina de revelar, máquina de copiar, todo eso yo lo conocía. Y de allá trajimos también, que aquí no había, las editoras, las mesas de montaje horizontales. Steinbeck, Prevos. Entonces, montamos ese departamento de cine allá en la Universidad de los Andes. Ahora, Jorge, entiendo que el departamento de cine de la Universidad de los Andes se funda, pero comienza a operar desde Caracas y no desde Mérida. La verdad es que estábamos en Mérida. Se filmaba allá y Rebolleo dijo, nos vamos para Caracas. ¿Cómo es eso? Nos vamos para Caracas. Él decidió que el departamento de cine iba a estar en Caracas. Y entonces, ahí sí fue que compramos todas las máquinas y todo, alquilamos una quinta en la calle El Retiro y allí montamos todas las máquinas. Y allí Rebolleo dijo, bueno, ahora tenemos que buscar más gente. Entonces, yo busqué a Roberto Siso, que Roberto Siso había trabajado conmigo como asistente. Ahí montamos ese departamento de cine nuevamente con todos los hierros. Es decir, allí se compró una cámara Eclair, se compró un grabador Nagra, se recurría cuando había necesidad. Por ejemplo, ahí hicimos TV Venezuela. La animación de TV Venezuela fue filmada en 35 milímetros en la Oxbury de José Agustín Catalán. Jorge, entiendo que hubo dos eventos que estuvieron estrechamente vinculados con la fundación y la consolidación del departamento de cine de la ULA. Esos eventos fueron el Festival Internacional de Música y la primera muestra del cine documental latinoamericano de Mérida. Ambos eventos se celebraron durante el año 1968. Carlos Rebolledo es asistente al director de cultura que es Osvaldo Vigas y Osvaldo Vigas inventa un festival internacional de música en Mérida con los mejores músicos del mundo. Y el centro de estudiantes de la Universidad de los Andes, eso es muy elitesco, nosotros no queremos música fina, eso se puso al rojo vivo. Y Rebolledo inventó, Rebolledo era un tremendo productor, tremendo. Rebolledo dijo, ¡Ay, rector, vamos a hacer un festival de música y vamos a hacer el encuentro latinoamericano de cineastas junto con el centro de estudiantes! Listo. Se acabó el pleito y se hicieron las dos cosas. Y se hicieron al mismo tiempo y se hicieron en las mismas instalaciones y los cineastas disfrutaron de la música y los músicos asistieron a las asambleas de los cineastas con los estudiantes. Eso fue maravilloso. Entonces, Rebolledo partió en un viaje para organizar esa muestra de cine documental latinoamericano. Entonces, él llevaba los vínculos rioplatenses míos allá de la Cinemateca del Tercer Mundo por el Río de la Plata. De ellos también lo conectaron con Brasil. Él tenía vínculos con México. Él amarró la cosa en México. Luego bajó para Chile, de Chile a la Argentina. Y ahí Río de la Plata y Brasil y armó la muestra. En ese encuentro estaba Solanas y Getino con La Hora de los Hornos. En ese encuentro estaba, que no era documental, fíjate, estaba El Chacal de Nahuel Toro con Miguel Litín. Glauber Rocha tampoco vino para Mérida. Se da el festival, los dos festivales juntos, el encuentro y el festival, es un éxito. Funciona muy bien. No hay trifulcas, no hay... Está todo el mundo contento. Allí coinciden todos los cineastas, todos los autores. Solanas, Getino, Miguel Litín. La única excepción no se consiguió, a pesar del arduo trabajo que se hizo, no se consiguió visa para los cubanos. En una Venezuela de acción democrática que había cierta desapertura, pero no se consiguió la visa para los cubanos. No pudo venir Santiago Álvarez. El cine cubano mandaba sus cosas, pero la gente no pudo venir. Se reúne todo el mundo con el rector Pedro Rincón Gutiérrez, con el director de planificación Marco Miliani, y allí se organiza lo que va a ser el departamento de cine. Ya teníamos como nueve meses trabajando, pero éramos como un apéndice de la dirección de cultura. Y allá es cuando el rector entiende y decide que se funde un departamento de cine, que se separa de cultura, y que empieza a depender directamente del rectorado. Entonces, yo supongo que por razones políticas, Rebolleo decide que el departamento no va a funcionar en Mérida, sino que va a funcionar en Caracas. Jorge, vamos a conversar un poco sobre tu película documental TV Venezuela que aparece en el año 1969 en medio de un mundo bastante convulsionado en términos políticos. Es la época del mayo francés, de la lucha de los derechos civiles de la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Poco antes se había producido la renovación universitaria de la Universidad Central de Venezuela. En México se había producido la masacre de Estratelolco. Un mundo en ebullición. Vamos a hablar un poco entonces de TV Venezuela. TV Venezuela es una idea de Carlos Rebolleo. Jorge, vas a hacer TV Venezuela. Vas a hacer una película sobre los medios de comunicación. Bueno, ok, como no, pim, pam, pum, que hay para leer. Quienes son Pascual y Marta Colomina con un nombre fabuloso para su libro. El huésped alienante. Marta Colomina, Pascual y Santoro son los autores que hay que leer. El realizador de documentales aprende muchísimo porque tiene que hacer un documental sobre la cocina francesa y tiene que aprender de cocina francesa. Tiene que hacer un documental sobre la Venezuela sísmica y tiene que aprender de sismos. Entonces, yo estudié ese tema y dispuse cómo lo íbamos a filmar. En aquella época era muy difícil. No se podía, no se, no se podía filmar la pantalla del televisor porque salía una barra negra. Entonces, yo resolví cómo filmarla. En TV Venezuela no hay barra negra. Está todo filmado, está todo perfecto. ¿Cómo hiciste? Primero, sí, obturador. Una cámara absolutamente sincrónica. Es muy famosa la Auricón. Pero entonces había que ajustarle un poco el obturador y esa cámara no tiene obturador ajustable. Entonces, nosotros alquilamos esa cámara y le modificamos el obturador con una cartulina negra. Un trabajo micromecánica. Cartulina negra y eso lo pegamos en el obturador. Era milimétrico. Y entonces se prueba, se revela, se ve. Hay rayas, no hay, no la hay. Está faltando un poquito más. Y terminamos el ajuste fino. Después que el obturador estaba suplementado con una cartulina negra, el borde de esa cartulina tenía que crecer un poquito más. Y eso lo hacíamos con el delineador del rímel. El rímel le pintaba una... Y hasta que quedó perfecto y todo. Pudimos filmar muy bien. Hay una cierta baja calidad. En la imagen de T Venezuela, porque el revelado era el nuestro. Y ahí Marquín a veces revelaba bien. Y a veces... Ahí lo que hay que tener mucho cuidado. Que los baños tienen una vida útil. Y después que pasó la vida útil, que son 48, 72 horas, hay que hacerlos de nuevo. Y a veces le daba flojera y revelaban con los caldos viejos. Pero bueno. Entonces el camarógrafo de eso era Genaro San Ginés. Entonces allí apareció en Caracas un venezolano de nombre Iván Croce. Cineasta venezolano recién llegado. Llegó de París con su esposa sonidista. Entonces ella tenía un nagra y era la operadora del nagra. Iván era el operador de la cámara eclair. Entonces era la primera vez que conseguíamos el sistema doble. De cine en una cámara y grabación separada por otro lado. Altísima calidad el nagra. Y la otra novedad brutal que trajimos era la cámara absolutamente silenciosa. La eclair se siente y no se da cuenta uno. Si te descuidas se te dispara y te gastaste un rollo sin darte cuenta. Entonces con esos equipos se hicieron las entrevistas que yo diseñé a quién era que íbamos a entrevistar. Y se hizo la entrevista a Renio Tolina en Radio Caracas. Sí, en Radio Caracas. Sí, 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 sí. Fue en Radio Caracas Televisión. ¿Cómo logró la entrevista con Reni? ¿Se firma en release? ¿Hay autorización? ¿Reni sabía para qué estaba dando esas declaraciones? Reni sabía que estaba dando declaraciones para unos estudiantes de la universidad que están haciendo una película sobre los medios de comunicación. productora Josefina yo te nombré Josefina González Josefinita González era la productora. Hugo Ulibe probablemente intervino ahí en hacer el vínculo. Me dijeron ya está conseguido Renio Tolina. Yo como director ah, está conseguido listo, vamos. Vámonos para allá y lo que sí llevamos yo creo que fue que fuimos con Leclerc fuimos con el Nagra era Iván Croce Elizabeth Sursó y llevamos otro camarógrafo alguien más venía con una camarita de cuerda adicional para cualquier cosa y para por las dudas. Y lo que dijo él lo dijo adelante de las cámaras y de los micrófonos. Release no, release no se usaba en aquella época. Además un hombre público que es release él está en su show él está ahí dirigiendo hablando él habla algunas veces otras veces hablan los empleados habla el director de él que era norteamericano Just Dissolving back and forth y una música brasilera muy linda que era lo que ellos tocaron en ese momento. Cuando yo hablo con usted cada quien sabe que estoy hablando con cada uno de ustedes. Ese es el poder de los medios de comunicación por eso yo una vez dije a la señora de todo Venezuela no compren esas galletas no creo que cuál fue el resultado retiraron la cuña el día siguiente y esa película ¿qué pasa luego cuando la termina? ¿cómo se distribuye? ¿dónde se distribuye? Ok, entonces fíjate nosotros teníamos todo un laboratorio interno para no ir para afuera pero esa película la terminamos en Bolívar Films es decir porque nosotros podíamos revelar y copiamos copia trabajo pero ya además que tenía esa película la parte de animación que es muy importante la secuencia de Monteagudo de animación está hecha en 35 milímetros entonces necesitábamos una reductora de 35 a 16 todo eso se hizo en Bolívar Films bueno como todas las cosas todo el cine es nuestro no sé si será todo todo el cine es mío si empezar una carrera contra el tiempo y terminarlo y resulta que Rebolleo había inventado Jorge nos vamos para Chile para el festival de Viña del Mar y la película no estaba terminada no estaba terminada no estaba terminada yo sé que al final Bolívar Films me la entregó un día a las 8 de la mañana y el avión era a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana yo creo que nos embarcamos rumbo a Chile sin haber visto copia vimos allá en Chile y llevamos también Basta llevamos Basta que le había hecho Ulibe hiciste la cámara yo hice la cámara la cámara de toda la película o de algunas partes de la película creo que de casi toda bueno de algunas partes Basta era la película estrella que llevó Rebolleo para allá y resultó que conchale que allí se le hicieron así entonces Basta quedó maldita película negra nunca se publicó ni en los catálogos de la Universidad de los Andes nosotros hacíamos los catálogos de las películas de Mayrton microscopía electrónica y de Rebolleo y Solé los Andes y su universidad y T Venezuela y esto y aquello y Basta no y ahora está saliendo a flote Jorge ¿Cómo finaliza tu relación con el Departamento de Cine de la ULA? Bueno allá un día Rebolleo Josefina que era la secretaria Josefina Carlos quiere hablar contigo entonces sí hola Carlos ¿qué hubo? ¿qué pasó? Mira Jorge quiero que renuncies te cuento ahora se me para se me paran los pelos de puta pero Carlos ¿qué te pasa? ¿estás loco? No, no Jorge revísate revísate quiero que renuncies Carlos ¿qué? Bueno que sí que quiero que renuncies no seas pendejo chico a mí me nombró el rector de la Universidad de los Andes me lo vas a votar tú no hombre ¿qué te pasa? bueno ¿qué tal? y que no sé qué y llamó a Ulibe también y Ulibe muy orgulloso le firmó la renuncia entonces nos votó entonces ahí Ulibe y yo nos juntamos para defendernos para ver qué hacíamos ¿y por qué nos votaste? revísate revísate y te das cuenta eso me dijo Rebolle todavía ¿te estás revisando? todavía me estoy revisando pero estoy revisando el entorno estoy revisando 1969 70 Caracas estoy revisando todas las películas que hicimos eran unas maravillas bueno Ulibe hizo una que no funcionó pero hizo cuatro que sí funcionaron que no funcionó en aquel momento que después terminó haciendo una gran película el departamento de cine se lo entregamos funcionando estaba perfecto Ulibe y yo entonces bueno ¿y qué vamos a hacer? yo digo bueno huevón ¿por qué firmaste la renuncia? yo no firmé renuncia vamos a escribir un alegato vamos a decir vamos a explicar y estábamos en un lugar cerca de la renuncia había una cervecería la cervecería Múnich estábamos allí tomando una cerveza así preparando lo que estábamos preparando y llega César Cortés ¡epa! ¿qué hubo? ¿qué tal? ¿qué hacen? ¿qué hay? ¡conchale César! ¿qué hubo? ¿cómo está César? que Rebolleo nos votó ¿qué? ¿qué? ¿cómo va a ser? no puede ser ¿qué? ¿cómo que los votó? bueno no, sí fíjate no, pues está loco chico eso fue que yo fui el otro día para allá y le dije Carlito ten cuidado con esos uruguayos que te van a hacer ruchar las patas eso dice César Ulises dice que no eso es mentira de César César se inventó esa mentira yo creo que sí porque César es así César yo creo que se inventó esa mentira de todas maneras el hecho es que por qué sucedió eso yo no lo sé a mí el rector me dijo tranquilo quédate en tu casa y sigue trabajando en el guión que estás trabajando porque yo estaba trabajando en ese momento en otra película que me había encargado encargado Carlos Rebolleo bueno Rebolleo me dice que renuncie el rector me dice quédate y sigue escribiendo tu guión que yo te mando el cheque para tu casa y le dijo a Rebolleo tráete todos esos corotos para Mérida se acabó el departamento de cine en Caracas y todo regresó para Mérida ipso facto Rebolleo pudo terminar la película que estábamos haciendo juntos que yo le hice la cámara durante varios meses ¿qué película? la película creo que se llama Venezuela tres tiempos no me acuerdo bien yo no la terminé ven porque yo estaba peleando Rebolleo Rebolleo me dijo te vas y te llevas tú te Venezuela es tuya llévatela te Venezuela es mía no es de la ULA yo tengo los negativos yo tengo todo para ese momento ya yo me había encontrado con Sergio Antillano y Sergio Antillano me dijo oye Jorge estamos buscando quien sea el director de un departamento de cine en el instituto de cultura y bellas artes entonces yo pasé a ser el departamento el director del departamento de cine del INSIVA teníamos todo un laboratorio en máquinas de estudio sonido todo todos los hierros y ahí hicimos las películas el indio Figueredo de Roche ahí hicimos la película del hombre de orquesta de Ulibe y otras películas viene Rebolleo que lo votaron no sé qué le pasó me dijo coche Jorge necesito para editar mi película y los consejos yo tuve un buen consejo ahí la que era mi esposa mi mujer hombre sí vale dale a Carlito que vuelva a ser su año entonces Carlito vino y yo le di la moviola para que él terminara su película de ahí para adelante siempre tuvimos en buenos términos pero yo nunca llegué a preguntarle a mi abuelo por qué me botaste ah de ahí fundé la distribuidora del tercer mundo eso es muy importante porque trajimos todas esas películas que habían estado en Mérida las trajimos y las alquilamos y las proyectamos y las pasamos y fundé abrimos un teatro abrimos una sala de cine dentro de lo que que era la sala de teatro del triángulo en la plaza Tiuna entonces allí dimos las películas cubanas allí dimos la obra de los hornos la damos ahí la damos en el Ateneo y se alquilaba para cualquier lugar de Venezuela ese fue un trabajo sumamente importante y organizamos la segunda muestra de cine latinoamericano que fue en cuatro ciudades se hizo en Caracas Maracaibo Mérida y Puerto Ordaz Jorge para comienzos de los años 70 comienzas a producir una serie de documentales para la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica el CONICIT en 72 yo empecé a producir para CONICIT y ahí hice otro de los documentales que yo quiero mucho la ciencia y tecnología en occidente es un documental muy importante hecho para CONICIT en la época en que trabajábamos para que él era como el intermediario entre nosotros y CONICIT que era Alonso Gamero el biólogo entonces en esa época yo también hice Uberito Un Bosque en la Sabana y en esa época hice también filmé porque nunca terminó de hacerse la película los materiales están pero que era El Caimán del Orinoco El Caimán del Orinoco fue una película que hicimos para FUDENA la Fundación de Defensa de la Naturaleza y eso lo hicimos en el río Capanaparo y a raíz de eso yo dije uff el Orinoco es lo que hay que filmar eso quiero filmar el Orinoco y le puse la prueba al Orinoco entonces empecé a buscar un barco que sirviera porque lo complicado del Orinoco son los raudales de Ature y Maipure los de Puerto Ayacucho que te dividen el río en dos es decir cualquier cosa que montes abajo de Puerto Ayacucho no puedes subir para arriba porque no hay embarcación que pase por ahí salen unas cosas muy pequeñitas unas curiaras si el río no tuviera los raudales que imposibilitan la navegación el Alto Orinoco no se hubiera conservado como se ha conservado porque hubiera llegado la cerveza hubiera llegado todo hubiera llegado la civilización que no llega porque se corta en Puerto Ayacucho Jorge también tienes en tu haber una incursión por la prensa con un resumen noticiero diario Notiexpress háblanos de esa experiencia oye el cine no da plata entonces yo invento un negocio para poder hacer películas me invento un negocio y el negocio es un resumen de prensa resumen de prensa Notiexpress eso es rápido eso es por las noches teníamos unos clientes inmejorables la presidencia de la república el ministro de la defensa todos los ministros todos los embajadores el banco interamericano de desarrollo allá en Washington electrónico era un resumen de prensa electrónico e impreso que hacíamos nosotros nosotros fuimos periodismo online antes que el universal antes que el nacional antes que todo con Ted Córdoba Claure Ted Córdoba y este inventamos ese negocio con el cual vamos a ganar plata y podemos hacer películas ese negocio nunca ganó medio fueron 15 años enterrados ahí en ese negocio imagínate eso empezamos a las 11 de la noche había que ir a buscar los periódicos a la boca de las rotativas traíamos 6 ejemplares de cada uno y teníamos 6 redactores que trabajaban durante toda la madrugada 11 de la noche 12 de la noche 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana bueno listo aquí editábamos diagramábamos e imprimíamos con unas maquinitas offset pequeñas imprimíamos y salía online también esa película Orinoco la hice mientras estaba aquí en Noti Express y las de la BBC y todas esas fueron compartidas con Noti Express y Noti Express estaba funcionando cuando nosotros descubrimos la invasión del hogar Imperos filmando el Orinoco cuando llegamos al Alto Orinoco lo que nos encontramos fue que en lugar del Neolítico allí abajo en una selva virgen en lugar de los Yanomami lo que había en unos campos de aterrizaje unos helicópteros y el capitán de la Fuerza Aérea que era el piloto del helicóptero me dice Jorge pero mira nos pasamos estamos en Brasil no no nos pasamos yo vengo mirando el río estamos bien estamos en Venezuela no puede ser déjame tomar altura y no nos habíamos pasado era que los brasileros se habían metido dentro de Venezuela en fin ¿qué película era esa? esa película era Orinoco que es un largometraje de una hora y media en dos capítulos de 45 minutos para la Sudwestfunk una televisora alemana que la coprodujo con Deutsche Welle y nosotros aquí éramos Jorge Solé y Pedro Trebao famoso por su programa en TVN5 La Fauna y director del zoológico de Caricuao en aquella época etcétera etcétera entonces ese fue un guión que yo escribí para ellos Trebao me dijo mira vamos a hacer una película de Orinoco escribo un guión ahí para ver si la quieren producir los alemanes y yo escribí un guión y la sinopsis que les escribí era que un viaje en la geografía del río Orinoco desde Ciudad Guayana hacia las cabeceras era al mismo tiempo un viaje en la historia que íbamos a ir de la modernidad de Sidor Alcaza Benalum íbamos a pasar por el llano feudal todavía e íbamos a llegar a donde estaban los Yequana y donde estaban los Yanomami que estaban realmente en el Neolítico ellos son cazadores y recolectores y comen lo que cazan y comen lo que y apenitas se están comenzando a empezar a cultivar este entonces esos 15 años de Notiexpress me dejaron medio alejado del cine ya te digo sin embargo hice Orinoco que para mí es una película bien importante con Pedro Laya Perucho con Luis García como sonidista y productor al vender Notiexpress viene una época de televisión fíjate yo estuve vetado y prohibido en la televisión durante 25 años durante es decir J.R. Melo podía trabajar en televisión Cabruja podía trabajar en televisión yo había hecho de Venezuela entonces no podía no podía trabajar en televisión cuando termina Notiexpress más o menos coincide en que la televisión cambia y hay una nueva televisión hay una revolución política que es la revolución de Chávez y al mismo tiempo hay una revolución tecnológica que es que el analógico cambia a ser digital y entonces yo hice ahí no sé si 10 o 20 o no sé cuántos programas de lo que Ernesto Villegas hacían en confianza en exteriores que no eran entrevistas sino que eran programas filmados Jorge vamos a hablar un poco de tus trabajos en Noticiencias Noticiencias es muy lindo porque cada uno de los Noticiencias es una película es un guión es una producción y duraba tres minutos y era un trabajo de un mes y en un mes estaba lista y quedó bien o no quedó bien y en el próximo se corrige y fue un experimento realmente lindo eso era con el Senac cuando Juan Carlos Lozada y se exhibió Noticiencias ah no ahí ahí son tres horas de televisión que se llama Venezuela Sísmica háblame de Venezuela Sísmica Venezuela Sísmica en FUNVICIS Fundación Venezolana Sísmica FUNVICIS me pidieron un documental sobre Venezuela Sísmica trabajamos como dos años ahí casi dos años tenemos hecho son tres capítulos de televisión tres capítulos de una obra cada uno sobre por qué en Venezuela se producen los sismos qué es lo que son los sismos y cómo protegerse de los sismos eso son tres horas de televisión habiendo hecho esas películas yo pensé oye vamos a difundir eso también por la sala cinematográfica como la ley de cine otorga pues el derecho que tiene un documental de ser exhibido hicimos un documental de 10 minutos que se llama Venezuela Sísmica es un documental de 10 minutos que fue exhibido en todas las salas de Venezuela tiene más de un millón y medio o dos millones de espectadores y en el momento de la revolución tecnológica el cambio del analógico al digital la mitad de esas salas estaban en 35 milímetros y la mitad estaban ya en DCP entonces Venezuela Sísmica fue filmada en video se editó en video y luego se hizo un negativo del video y hay copias en 35 milímetros y hay copias en DCP y a raíz de ahí bueno vamos a hacer unos más cortitos que se llamen Noticiencia entonces hicimos el Noticiencia que son capítulos de 3 minutos sobre aspectos científicos que tienen la finalidad en cierta manera de mostrar y explicar sobre todo a la juventud las posibilidades de la ciencia y la tecnología y la necesidad de que ellos aporten y trabajen en eso un aporte y un trabajo que hoy en día siendo paradigma me entra las dudas pero siempre hay una buena ciencia y una buena tecnología porque hay malas tecnologías hay malas ciencias es un problema que justamente es el problema con el cual trabaja paradigma Jorge vamos a hablar ahora de Almelina tú me preguntabas el otro día por teléfono que que me gustaba a mí más que si la ficción o el documental es que yo solo he hecho documental yo no he hecho ficción yo no tengo ninguna experiencia en ficción ¿Almelina? Almelina ok pero Almelina es una pieza menor que realmente es un documental lo que pasa es que el documental algunas veces requiere tiene que recurrir a la ficción para poder mostrar ciertas cosas que si no quedarían en la boca de un locutor de un narrador porque cuando tú vas a mostrar como una persona mata a otra en documental tú no le puedes pedir mira vuelve a matarla que entonces pone uno en el caso de Almelina es un documental o que registra un hecho real sucedido de una señora que fue muerta una señora que iba en una manifestación política y desde algún edificio le tiran un botellazo y la matan queda en coma tres días y muere entonces eso es un caso hay fiscalía la policía investigan etcétera y hay una persona que está presa y nosotros hacemos un documental sobre ese ocurrido ponemos un actor a interpretar a esta persona que está acusada de haber sido el homicida ponemos una actriz a hacer el papel de Almelina y viene todo el desarrollo nosotros pedimos para entrevistar realmente al acusado del homicidio terminamos la película y nunca nos dieron el permiso para ir a entrevistar al supuesto homicida la película la terminamos la película la preestrenamos la circulamos mucho en exhibiciones alternativas en Mérida la circulamos muchísimo pero digamos estaba ahí buscando para salir en televisión porque está hecho en formato para televisión yo un día recibo llamada me dice mira si la entrevista que ustedes querían entrevistar al hombre ya está listo se lo trajimos aquí para el rodeo porque él estaba en Valencia en Carabobo se lo trajimos para el rodeo entonces dijimos bueno vamos a entrevistarlo pero la película ya está terminada entonces le llevamos la película y lo filmamos hicimos una entrevista al acusado de homicidio lo filmamos con tres cámaras nuestras él vio la película él se vio a sí mismo matando a una mujer no se le movió un músculo no se le movió una ceja y cuando terminamos él me dijo bueno señor director con mucho respeto por usted eso es mentira yo no fui yo no tengo nada que ver con eso todos los que están acusados de algún delito dicen que no fueron pero nosotros regresando del rodeo para acá cunchale habrá sido no habrá sido será entonces nosotros habíamos trabajado en noticiencia con unos matemáticos con el cual habíamos demostrado que el gato Galarraga había hecho un zumbado de pelota que había ganado los siete premios del cielo y había un tipo de ESPN que había dicho que no que eso no era cierto y esta gente con el modelo matemático demostró que sí que era cierto ellos tenían especialidad en demostrar cuán lejos podía llegar un objeto lanzado por un pitcher o por un homicida entonces yo le dije mira tengo este problema acá hay un señor que vive a tantos metros de un lugar donde murió una señora y si él hubiera querido lanzar una botella desde ahí la podría haber matado porque el tipo me dice a mí que no fue él y yo le creo yo digo una forma de mostrarlo que que la matemática el modelo matemático me diga no no puede haber llegado porque es como como a 70 metros que queda entonces hicimos el trabajo del modelo matemático que eso no es metalenumerito más nada fuimos a un campo de fútbol marcamos las distancias conseguimos tres pitcher para zumbar botellas uno que fuera un buen pitcher otro que fuera uno medio viejito y otro normal para hacer los promedios se calcula velocidad de viento es complicadísimo el asunto del modelo matemático y ellos sacan el resultado me dicen mira Jorge la botella podría haber llegado pero no es la que llegó porque hay una filmación de una vecina que estaba con el celular donde se ve la botella real y la trayectoria de esa es diferente de la trayectoria que hay entre la casa de este hombre y eso ah ahí murió el documental no se podía seguir pasando estábamos diciendo que este tipo la había matado y sabíamos que no había sido el tipo está libre todas estas pruebas se presentaron en la fiscalía el tipo está libre el tipo está en su casa el tipo salió en este caso este documental de Almelina que estaba llamado a decir oye el odio la vaina cómo van a tirar cómo van a tirar botellas a una manifestación que pasa por ahí abajo por favor están matando a la mujer cómo puede ser que alguien diga por twitter pueden tirar hasta macetas del balcón hasta macetas se van y tiran para abajo eso está malo porque mata gente eso es lo que buscaba decir la película podía haber tenido efecto mucha gente aquí tuvo efecto tuvo un efecto bravo el señor ya no está en la cárcel es posible que le haya tirado botellas pero la botella que mató esta señora no la tiró él y él lo dijo ahí el día que lo entrevistamos dijo bueno señor director con mucho respeto por usted esto no es verdad bueno Jorge y llegamos ahora a paradigma el proyecto sobre el cual estás trabajando en este momento resulta ser que cuando la gente habla de tecnología piensa en en cosas físicas toc 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 en tocar no hay tecnologías sociales también que parece ser y es lo que estamos estudiando ahora que el hombre para ser homo sapiens tiene que usar tecnología el hablar es una tecnología que si tenemos más derecho que los perros a dominar la naturaleza y dominar a los perros bueno no sabemos si tenemos más derecho nos lo hemos tomado de hecho el ser humano el homo sapiens domina a la naturaleza pero la domina pero está acabando con ella no la domina tanto todo esto se plantea en este documental que estamos haciendo tú me dijiste que empezara con las niñas yo te voy a complacer porque resulta ser que paradigma que es una película que habla del futuro que habla de los problemas universales empieza de una forma un poco autobiográfica paradigma comienza con el recuerdo y con la historia de dos de mis abuelos porque yo tuve un abuelo que resulta que creo que algo tenía que ver con una fábrica de cerámica en Tarragona y tenía otro abuelo era tu abuelo pero bueno digamos que resulta que era proveedor de carne de los ejércitos del general Garibaldi que era el que junto con Massini luchaban por la unidad italiana en el siglo XIX te estoy hablando y resulta que estos se vienen para el virreinato del río de la plata y se instalan aquí entonces resulta que a través de que fíjate tú que yo estoy investigando un poco nosotros estamos descubriendo que Massini y el general Garibaldi que allí luchaban y son héroes de la unidad italiana son los que lograron de varios reinaditos chiquiticos armar una Italia esos se vienen aquí al río de la plata y más bien están del lado del que está separando la Argentina para allá el Paraguay para allá y lo vamos a deshacer y el Uruguay para el otro lado estoy descubriendo todo eso y los descendientes de este hombre que era proveedor de los ejércitos de Garibaldi y Garibaldi viene al río de la plata y forma sus ejércitos y lucha en la guerra grande todo eso es magnífico pero además yo descubro que esta gente cuando acaba la guerra montan un circo y van de río de Janeiro hasta la Patagonia en carretas ida y vuelta y viven de eso y son la piedra fundamental del teatro rioplatense de ahí surge el teatro uruguayo y el teatro argentino entonces esa parte que tú decías de la niñez bueno yo me voy un poco más atrás y ese es un poco son las primeras secuencias de paradigma que luego no tiene nada de autobiográfico bueno Jorge creo que estamos llegando ya al cierre de la entrevista pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas un poco más personales que yo sabré rehuirlas eso también es una opción si tuvieras que escoger un libro ¿qué libro sería? pero tengo un problema con los libros chico yo de verdad cuando era pequeño yo nací el cuarto estudio que tenía yo era todo una biblioteca era del piso hasta el techo y todo cubierto de libros pero yo he leído muy poco en mi vida yo leí como hacer buena película de la Kodak el libro del cineasta Mater de Pierre Monnier he leído a Julio Verne en fin me cuesta leer un libro de arriba abajo ¿una película? una película La Hora de los Hornos La Hora de los Hornos La Hora de los Hornos fue una película que me dio envidia fue una película que yo le dije que bien hecho que bien que bien está hoy en día no me acuerdo mucho de La Hora de los Hornos la verdad se ha dicho y nunca entendí a qué se debe el título un director de cine yo un cantante Carlos Gardel un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido me hubiera gustado conocer a Manuelita Sanz una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada en la que yo estuve algo de lo que te arrepientas nada algo de lo que te sientas muy orgulloso nada tampoco bueno Jorge ahora sí llegamos al cierre de este encuentro no me queda otra cosa que agradecer todo el tiempo que nos has brindado así como el haber compartido tantos recuerdos y tantas reflexiones sobre tu vida y sobre tu trabajo una vez más muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación más bien gracias a ti porque realmente para mí ha sido muy agradable y estamos a la orden para cualquier otra oportunidad y gracias a los escuchas por escuchar estas confesiones Voces del cine venezolano una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas de sus propios autores de sus propios autores de sus propios autores